En el vídeo de hoy vais a verme vestido de buzo para enfrentarme a uno de mis mayores miedos, el agua profunda y buscar así las nuevas especies animales de nuestro parque. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blisten y ya estamos aquí de nuevo en Jurassic World 2 Ark con algo muy especial que seguramente si me estáis mirando bien estaréis viendo como un brillo alrededor ¿verdad? ¿Qué es esto Blistering? Bueno pues esto es parte de lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy y es que hoy me voy a enfrentar a uno de mis miedos más profundos, vamos a sumergirnos y hacer una exploración marina ¿Para qué? Para buscar a las nuevas criaturas que han aparecido en Ark, ¿vale? He instalado un nuevo mod que es de Sadloss que en este caso es Additional Creatures Aquamanía o algo así me parece que es en el que vamos a conseguir un montón de criaturas marinas, acuáticas, nuevas. Ya las vamos a ver, las vamos a explorar y así de paso en el capítulo de hoy también me vais a poder decir en qué partes del vídeo os ha gustado más y dónde creíais que podríamos hacer el nuevo parque acuático que queremos hacer, ¿vale? Para ello, para hacer esta exploración, como bien os decía, hemos domesticado a un reptil marino, a un dinosaurio acuático o marino como me gusta decirlo a mí, como es... Heliopleurodon. ¡Madre mía, que lo están atacando! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que me he quedado como bugueado en el Simpatignus este, eh! ¡Vale, ya está! ¡Uh! ¡Me lo he comido! ¡Madre mía, cómo está el liopleurodon! Vale, parece que está full de vidas y que no hay problemas ¡Madre mía! Hay que tener mucho cuidado, eh Parecía más rápido de lo que... de lo que era este bicho, pero no va muy rápido tampoco ¡Madre mía! Creo que he elegido al bicho más lento que podía haber elegido, pero bueno El caso es que vamos a ir a explorar las profundidades marinas con los Simpatignus Si nos dejan en paz, claro Pues estos son parte de los peces nuevos que podemos... que podemos traer aquí al canal, la verdad ¡Madre mía lo que va a haber por aquí! Quizás tenía que haber buscado a algún bicho ¡Madre mía, tú! Es un poco caquita el liopleurodon, eh Me lo estaba... me lo estoy pensando, la verdad En seguir teniéndolo Me lo estoy pensando y mucho A ver, ¿qué otro dinosaurio que tenemos por ahí? Nada bien Bueno, 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 bueno Yo, vamos, pensaba que era bastante más rápido el liopleurodon La verdad ¡Madre mía! Pues lo dicho, pensaba que era bastante más rápido el liopleurodon, eh Pero bastante, bastante más rápido Me voy a quitar las chanclas porque voy muy despacito Vamos a ver porque voy a elegir otro dinosaurio Voy a mirar por ahí Si veo que no hay ninguno le diré a Chocolatina Que nos traiga uno de algún lado Me encantaría tener algún submarino o algo así Pero creo que no... creo que no existe ningún bot Que sirva como submarino Así que voy a ir directamente a ver si veo algún bicho que pueda servirme Y si no, pues nos iremos con... No sé Con un megalodón o algo así, tío Pues creo que no hay ningún dinosaurio que nos valga para eso Así que como bien os decía Voy a decirle a Chocolatina Que nos traiga A un megalodón o algo por el estilo Y volvemos Ahora Bueno Pues dicho y hecho Tenemos a nuestro Liopleurodon Que se ha ido a vivir la vida por ahí Ah no, está ahí abajo Pero bueno El caso es que no vamos a usar más Y ya hemos cogido A un megalodón nuevo Que gracias a Chocolatina Vamos a poder tener dentro de nada Creo que hay algunos bugs, tío Que no sé lo que están pasando aquí La verdad No sé exactamente lo que está pasando Pero bueno Vamos a ponernos entonces El traje de buzo Y nos vamos a ir Con nuestro megalodón Aunque la verdad No sé cómo se ve mejor, eh Dejadme dos segunditos Porque La verdad es que se ve exactamente igual Sin gafas Que con gafas Así que Creo que lo vamos a usar así Perfecto Vamos a ver entonces el megalodón Va a subir un poco la velocidad Porque no es que sea súper rápido Pero bueno Pues mucho mejor así, ¿no? Yo creo Vale, pues lo que os decía entonces Por favor Quiero que me dejéis En los comentarios Donde creéis Que podemos hacer Nuestra Base submarina Para empezar el parque Acuático submarino Que puede estar bastante bien Creo que va a ser bastante más fácil De hecho hacerlo así Que sea un parque submarino Que si lo hiciéramos Como lo habíamos intentado hacer Más atrás, ¿vale? O sea Ahí atrás Como habíais visto antes Que era en En la zona del Del lago del Del parque Entonces creo que va a estar Bastante mejor En una zona aquí Yo creo que intentaré Poner también Seguramente Alguna zona Con torretas Y cosas así Madre mía Que de Bueno, bueno, bueno Viene por ahí un tiburón Lo bueno es que Nuestro megalodón es Muy, muy poderoso Eso es lo bueno Veis, ahora ya va Bastante más rápido Me gusta más así Bien Vamos a vernos Nadar con el megalodón Como mola, ¿eh? Creo que la miniatura Va a ser eso En plan Mi miedo más profundo Algo así va a ser El episodio este Además de profundo Vamos, literalmente, ¿eh? Porque Nos vamos a sumergir En las profundidades De los océanos Pero bueno Ya sabéis que ahora Estamos muy cerca Ahí está La zona B Que es lo que os iba a decir Digo, estamos muy cerca De la zona B Y ahora ya empezamos A ver unas criaturas marinas Bastante conocidas Como lo que serían A ver estos bichos Es que no me acuerdo Cómo se llamaban A ver, me voy a comer uno Un Sastasaurus Es No sé por qué me ponen Lo de las burbujas Y No sé Si estoy con la Con el batiscafo este Pero bueno No pasa nada ¡Mosasaurus! Pues ya empezamos A ver un poco Las criaturas marinas Más Temibles de aquí Y eso sería Yo creo No son dos Mosasaurus de hecho Vamos a ir rápido Esto es una zona De Mosasaurus Según parece Vamos a intentar Torcer E ir hacia la zona Más profunda del parque Que si no me equivoco Es la más alejada Del De la zona B Vamos a Ir arriba del todo Simplemente para ver Por dónde voy Vale Tenemos que dirigirnos Hacia esa zona Perfecto Ese es el Megalodon Ese El 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 boss El boss Megalodon Y ese no me acuerdo Cómo era Pero creo que era un Pliosaurus O algo por el estilo Bueno De momento Ni rastro De las nuevas criaturas Que os quiero mostrar Bueno A ver Parte de ellas Serían estos Tiburones Yunque O no sé Cómo se llaman Estos Un Estecantus No tengo ni idea Cómo se llama Exactamente El idioma Normal Vale El Estecantus Es el nombre Científico Pero luego tiene Un nombre normal Obviamente Mirad Por aquí hay un montón Vale 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 Leviatanes Tenemos por aquí Vale Estamos acercándonos A las zonas Profundas Del parque Mirad Esto me da Mogollón de miedo Ya sé que Hay mucha gente Que seguramente Se reirá En plan De cómo te dan miedo Estas cosas Pues sí me dan miedo Sí Mirad Pero esto es una zona Muy buena Para hacer Parte del parque Mirad Ahí tenemos Parte de los nuevos animales Que ha añadido Aquamanía No sé si son agresivos Son orcas Como podéis ver O ballenas asesinas También se les llama Y parece que no son agresivas Vamos a acercarnos Un poco a A esta orquita Pequeña Es una juvenil Mirad De hecho Se domestican De manera pasiva Qué chulada Tío Qué chulada La orquita Qué bonitas Bueno Lo bueno es que Soy bastante rápido En el agua Mail orca Qué chulada Son Tío Las habéis escuchado ¿Verdad? Qué chulada Tío Pues esto es uno De los animales Que os quería mostrar También Luego también Tenemos pulpos Tenemos un montón De cosas Pero que puede Merecer mucho la pena Aquí hacer un centro De visitantes Para el parque acuático Y luego hacer Un Una zona exclusiva Para Pues como os decía Para el parque Así que puede estar Bastante Bastante bien De hecho Digo que puede estar Bastante bien Porque podemos hacer Estructuras Con los cubos Estos De De construir Bajo el agua Y con ello Puedo hacer Estructuras Bastante grandes Y recintos Bastante grandes Para estos Animales Acuáticos Si no me equivoco El que nos ha atacado Antes Que no era el megalodón Ese que nos está siguiendo Es un Mosasaurus De Jurassic Park Cangrejos De esos Viene otro Tiburón Martillo De estos Tiburón Yunque En vez de Tiburón Martillo Porque parece Que tiene Un yunque En la cabeza La verdad Madre mía Oye Me ha encantado Ver a las orcas A ver si vemos Algún pulpo De los que os decía yo Mirad Ahí hay uno Está atacando A los Hipactinus Estos Probablemente Los Hipactinus Acaben con él Pero no me digáis Que no mola El pulpo Pues hay un montón De De bichos Como ese Este no sé Si también Será parte Del Esto es un pez Espada Para el que no lo Conozca No sé Si también Será parte Del mod De aquamanía Pero bueno Supongo que sí Como mola Mirad Más orcas Me encanta nadar Con las orcas Me encantan Las orquitas Que es lo que más Es lo que más gracia Me hace Tío Las orquitas Estas chiquitinas Qué bonitas son Viene un tiburón Tenía que haber traído Un arpón O algo así Irán a alimentarse Las orcas Del No Parece que no Hala Nosotros seguimos Esto está un poco raro ¿No? Igual está todavía Sin terminar De De hacer con las texturas Y demás ¡Ostras! Nos estamos acercando Directamente a un A un Pliosaurus Es que no me acuerdo Cómo se llaman esos Exactamente Es posible Que sea Pliosaurus Sí Es el gordopilo Que le llamo yo En Jurassic World The Game Oye pues tenemos Un montón de bichos Por aquí Qué chulo el pulpo No me digáis Que no haya molado El pulpo un montón Bueno Nos metemos por aquí Que no sé ni a dónde voy Esto para hacer una base secreta Subacuática Está muy bien Bueno Secreta no exactamente Pero sí una base Vale, vale, vale Por aquí hay unas zonas Bastante más Planas también Lo que quería buscar Que ya más o menos Creo que lo he encontrado Es esas zonas planas Que hemos visto Por el otro lado Vale En las que no hay Ni piedras Ni nada Es un poco pena ¿Por qué? Porque probablemente Esas zonas Acaben desapareciendo ¿Vale? O sea Eso lo más probable Es que luego A la larga Acabe siendo poblado Por plantas Y cosas así Cuando el chico Del mod Siga haciendo las cosas Entonces va a ser Un problema Para nuestro parque Si lo hacemos ahí Pero es que claro Yo quiero una zona Como esa Ese es el problema Mirad que chula Oh, un pulpo A ver si lo podemos matar No sé si es que está muerto Y no lo podía conseguir Pero que No tengo ni idea Vamos a seguir buscando Uf Cuando entro en la Mirad Si hago esto ¿Vale? Vale Si voy hasta arriba Y salgo con el megalodón Vale, no ver el fondo Me da miedo ¿Qué ha sido eso? Madre mía Tío Que me estaba persiguiendo El mosesaurus Corre, bliste Corre, corre, corre Corre Qué susto, tío Ya sabéis que yo soy muy impresionable Con estas cosas Vale, vamos a volver a nuestra base Y ya está Ya sabéis que soy muy impresionable Con esas cosas yo Y veis A mí lo que me da mucho miedo Es nadar por aquí Porque no se ve el fondo ¿Qué hay en el fondo? En cambio Si estamos en el fondo Y ves todo muy bien A la legua ¿Ves? Aquí ya estoy más tranquilo ¿Veis? Esta es una zona Que me gusta mucho Que es la que os decía yo Que puede estar muy bien Crear aquí El El parque subacuático Puede estar muy bien ¡Está atacando la horquita! Ya está Creo que no le he dado a la horquita Así que perfecto Estaba atacando a la horquita Tío Qué mala gente El Sipatzygnus ese En fin Bueno, pues vamos a volver A nuestra zona Y creo que lo voy a dejar Por aquí el vídeo Creo que ha estado bastante Chulo Seguramente el Liopleuro Ya no esté Porque ya sabéis que duran Como 30 minutos Creo que son Voy a intentar nadar Por Por Arriba más que nada Para no perderme Porque ahora ya sí Que no sé muy bien Para dónde voy Lo único malo de esto Es que tienes que ir Todo el rato En En constante Miranda Para saber por dónde vas Vale, lo único Tengo que ir Es recto De hecho Para ir más rápido Ahora que ya no me importa Que vaya un poco más rápido Es darle un poco más de velocidad Y así Gano ritmo También me gustaría mucho Hacer un recinto De Sastasaurus De estos Que pueden estar muy chulos La verdad es que los monstruos Marinos en general Creo que tienen Una gran O sea Un gran potencial Para ser Unos capítulos chulos ¿No? Para que os gusten un montón Creo que puede estar Bastante, bastante bien En ese sentido A ver para dónde voy Porque me he perdido O ya he llegado Una de dos No Me he metido Por una zona En la que no debería Haberme metido Por ahí no puedo salir Ahora voy a tener Que dar un rodeo más largo Muy bien Pues bueno chicos y chicas Creo que voy a dejar Por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente Gameplay Un saludo a todos Y a todas Y Adiós Everything changes